Música Lo cachan en la maroma Hijo de Juan Gabriel miente Alberto Aguilera y, hijo de Juan Gabriel, mintió en sus declaraciones. Descubre por qué. Desde la repentina muerte de Juan Gabriel, sus cinco hijos han dado mucho de qué hablar, debido a que se aseguraba que eran adoptados, que había un distanciamiento con el cantante e incluso que pelearían por la herencia. Sin embargo, el único que sí lo ha hecho es Alberto Aguilera II, quien ahora es acusado de mentir e inventar una farsa. De acuerdo a Diario Basta. El primogénito y único hijo adoptado del compositor, aseguró que estaba en banca rota y que al no obtener una parte de la millonaria herencia de su padre quedaba desamparado. Sin embargo, las cosas no son así. Ahora salió a la luz que es dueño de una residencia en Miami, Florida, de la cual es copropietaria su esposa, Natalia Díaz. El inmueble del hijo mayor de Juan Gabriel tiene cuatro recámaras, tres lo cachan en la maroma. Hijo de Juan Gabriel miente. Alberto Aguilera II, hijo de Juan Gabriel, mintió en sus declaraciones. Descubre por qué. Desde la repentina muerte de Juan Gabriel, sus cinco hijos han dado mucho de qué hablar, debido a que se aseguraba que eran adoptados, que había un distanciamiento con el cantante e incluso que pelearían por la herencia. Sin embargo, el único que sí lo ha hecho es Alberto Aguilera II, quien ahora es acusado de mentir e inventar una farsa. De acuerdo a Diario Basta. El primogénito y único hijo adoptado del compositor, aseguró que estaba en bancarrota y que al no tener una parte de la millonaria herencia de su padre quedaba desamparado. Sin embargo, las cosas no son así. Ahora salió a la luz que es dueño de una residencia en Miami, Florida, de la cual es copropietaria su esposa, Natalia Díaz. El inmueble del hijo mayor de Juan Gabriel tiene cuatro recámaras, tres...